muy buenas a todos y bienvenidos a martes de héroes estamos en campos de batalla de eternidad estamos disfrutando de una buena partida tenemos de compañeros a tasa dar reino cae el taxi nasibu yo llevo a zagara un pedazo de personaje como podéis ver es un bicho espectacular creo que es del juego de starcraft está muy currado me encanta este personaje unas habilidades espectaculares aquí tenemos a nasibu hay nasibu a kaltas perdonad muy bien vamos a empezar es una partida como podéis ver es sólo tiene dos dos líneas top y botón min no hay pero bueno vamos al lío vamos a disfrutar de una buena mañana y vamos a empezar tocando el huevo y va adiós bolita una bolita otra bolita otra bolita otra bolita toma bolita toma bolitas vamos 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 muy bien va madre mía que te enchufo que te enchufo cabrón estas cosas que tiro por el suelo son parte de vida y paso por encima suyo la vida mía y el maná se me recargan mucho más rápido vamos 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 ahí esas bolitas esas bolitas guapas muy bien vamos reino que mueres tío bichos por todos lados muy bien va vamos a recargar la vida mía un poquito más rápido vamos a recargar la vida mía un poquito más rápido muy bien vamos va ahí ahí al lío uu ya ha salido el ángel vamos vamos va vamos tichu muere ahí ahí muy buena guau no casi no tengo casi maná tío no casi no tengo casi maná tío oh reino guau muy buena esa va ahora por nasivo por nasivo por nasivo por nasivo chul 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 muy buena va triple asesinato perfecto vamos a cargar a nuestro ángel uuuh salimos de aquí encima de lo rojo bien va perfecto vamos a subir aquí el maná vamos a subir espinas envenenadas este me mueva hay alguien por aquí no hay nadie oh si hay alguien hay alguien hay alguien reino el muerto reino el muerto nueva muerta toda nueva madre mía no se cuantos habré matado ni cuantos pollos a ver como miramos cinco pollos he matado uno perfecto salimos de lo rojo uuuh no tengo maná casi no tengo vida esto es un desastre sal 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 de lo rojo a ver donde sube si sube o baja uuuh vamos para abajo vamos para abajo a ver si tenemos que ir a un pozo primero hay que ir a un pozo pilar un poco más de maná un poco más de vida ahí cargado a tope va muy bien va perfecto nueva regalitos muy buena va aquí vamos ya está ya tengo mis mis vidas preparadas todo preparado aquí aquí linchando madre mía madre mía esto es la muerte adiós chul vamos a subir ahí perfecto madre mía vaya partida más rápida adiós nova vamos a poner la puerta vamos a poner la puerta madre mía rey no cabrón que vas a morir entufa 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 muy buena va para atrás para atrás para atrás va me ha matado al final me ha enganchado chul tío y me ha matado no pasa nada bueno va 15 segundos y salimos nueva muerta perfecto vamos a mirar estadísticas llevamos tres apoyos en total llevamos dos asesinatos he muerto una vez muy bien está muy bien la partida ya va vamos a seguir subiendo vamos a poner fauces devoradoras wow este me encantan fauces es una pasada vamos a ir a la línea de arriba lo suyo es hacer las líneas todas y luego meterse en el núcleo porque de esa forma pues ganas mucha más experiencia que si vas a saco te haces la partida si vas a una línea te la haces muy rápido pero vas a ganar 30.000 de experiencia y tampoco es que tenga mucha gracia vamos a estar aquí vamos a estar aquí matando a gente voy o nada ahí ahí bolas a saco bolas a saco a ver si salen para afuera y meto mi ulti meto mi ulti ahí meto la ulti toma la ulti bolitas bolitas de la china madre mía madre mía no que haces cabrón sal de aquí en medio que me reventan que me reventan chaval me han dejado fino 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 filipino va tres a pollo dos muertes va perfecto vamos a recargar pilas es uno de los personajes que cuando van subiendo de nivel tiene muy poca vida tiene muy poca vida como podéis ver tiene 2539 vidas de maná solo tiene 600 es muy poco pero bueno vamos a ir a por el ángel vamos a hacer el ángel igualmente que estemos solos vamos a ir a piñón es bueno hacerlo también sal de aquí encima sal de aquí encima sal de aquí encima sal de aquí encima mierda vamos 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 a ver si me ayuda este también muy buena va estamos gastando mucho maná estamos gastando mucho maná tío estamos gastando mucho maná a ver a ver cae por aquí cae por aquí oh no hay nadie vale bien 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 tenemos suerte que hemos hecho campamentos hemos hecho campamentos y lo tenemos defendiendo al equipo rival muy buena va hemos ganado al ángel tío a piñón tío tiene la vida máximo tío por encima tenemos nuestra ulti tenemos nuestra ulti todo tío madre mía vamos a por ellos tenemos abajo tío los tenemos aquí abajo defendiendo tío y nosotros estamos por arriba madre mía vaya colgados bien 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 muerte 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 destrucción ahora 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 ulti muy buena chul muerto chul muerto todos muertos todos muertos guau piñón 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 no va muere cabrona vamos a por el núcleo vamos a por el núcleo piñón guau chaval madre mía vaya partidaza tío vaya partidaza bueno amigos pues espero que este martes de héroes os haya encantado a mí y yo he disfrutado muchísimo ya sabéis suscribiros y darle un fuerte like a mi canal hasta luego